Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. Y me podrías... El pescado y lo que me pasó con el cocinero de Micharro. ¿Qué pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. ¿Sabes? Coge una puerta, las amarra y te va a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el azahar del agua se limpian las paixeras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa, se limpiaba eso de las paelleras que estaban todas hermosas. ¿Con la azahar? Con la azahar, con la azahar. Bueno, yo me entiendo. O Jesús, me mandó el cocinero por la noche a la... Me mandó... Me mandó... Me mandó por la noche. Había más alabas el agua y para la mañana había tu vida. ¿Cuál era esta vez a la paellera, a ver? Algo peor de estar en el barco, en el petróleo. En el petriense. En el petróleo, en el petróleo, en el petróleo, en el petróleo. Yo no sé qué es lo que gané. Me cobraron 20 paelleras. Aquí en esta cara, por fin, fue lo que me llevé yo para su vida. Ay, ya voy a decir la playa. Es muy raro, tú. Así yo lo quiero a rodar, tú. Yo lo quiero a rodar, tú. Yo lo quiero a rodar, tú. Ni xina, vamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.